Sube la mano y quita gol ¿Cómo están cracks? Empezamos el video en Argentina donde hoy salió la posible bomba del mercado y es que Planeta Fútbol informó que a River le llegó una millonaria oferta por Juanfer Quintero y sería desde la MLS El periodista asegura que aunque River está lleno de títulos tiene un déficit importante económicamente por lo que es una oferta irresistible para el club En cuanto a Juanfer, hace un poco más de un año tuvo la posibilidad de llegar a esta liga y había asegurado que le gustaba mucho la posibilidad de ir Así que no se ve del todo descabellado su llegada a pesar de que no confirmaron cuál fue el equipo que mandó la oferta Otro que podría salir de Argentina es Villa que aseguran le pidió a su representante buscar una salida de boca tras no tener el protagonismo que esperaba Incluso TNT Sports va más allá y asegura que tiene varios pretendientes pero que primero quiere cerrar su salida antes de dar a conocer los equipos interesados por él ¿Qué opinan de esto cracks? ¿Creen que Juanfer y Villa salgan al próximo mercado de sus clubes? Y sí, sí, ¿dónde les gustaría verlos? Cracks, ayer les contamos las declaraciones de Alfredo Morelos sobre su futuro y que esperaba salir a una liga más competitiva en el mercado de invierno pues hoy su entrenador Steven Gerard le respondió y al parecer no le cayeron muy bien las declaraciones de Alfredo Estamos contentos con su presente y la forma en cómo viene trabajando está en un buen momento y actúa en un club grande en el mundo entonces realmente no sé cuál es la necesidad de cambiar de club ¿Ustedes están de acuerdo con Steven o creen que lo mejor es que Alfredo salga del club? Nos vamos a España donde el día de hoy James no se entrenó con sus compañeros sino que realizó trabajo en el gimnasio por aparte al igual que lo hizo ayer en la tarde después de regresar de Colombia por esta razón está descartado para el partido del fin de semana sin embargo la prensa en España asegura que nuestro 10 sufre un problema físico pero el Real Madrid no informa detalladamente lo que tiene el jugador por lo que sugieren que siguió el ejemplo de Bale y le pidió al club que no den información médica sobre él sin embargo esta última parte es solo un rumor ya que ni el club ni el jugador lo han confirmado desde acá esperamos que no sea nada grave lo de nuestro jugador y que pronto podamos verlo en cancha Nos vamos a la Premier League a hablar de tres jugadores específicos el primero, el Panita que como recuerdan salió de cambio por una molestia en el último partido del Everton y estaba en duda para el partido contra el Tottenham pues hoy su entrenador Marco Silva habló de la situación de nuestro central Jerry ha estado trabajando con el equipo esta mañana, es posible que pueda jugar aseguró sin embargo esperar hasta el último momento para definir si juega o no Graham Potter, entrenador de Steven Alzate, habló un poco del presente en Inglaterra del jugador Steven Alzate lo ha hecho bien en los partidos que ha jugado las cosas han sucedido rápidamente pero está contribuyendo en Premier y mostrando sus cualidades para terminar con los colombianos en la Premier pudimos ver a Davidson Sánchez compartiendo y jugando un rato con niños de la fundación del Tottenham bien ahí por nuestra central el técnico del Galatasaray confirmó que Falcao viajará a España pero para continuar su tratamiento por lo que no jugará contra el Real Madrid Iván Mauricio Arboleda extendió su contrato con Banfield hasta el 2022 Pedro Portilla, presidente del Atlas aseguró que Camilo Vargas seguirá en el club el próximo año Es un sueño llegar al mar azul, aseguró Mayer Candelo sobre la posibilidad de llegar al banquillo de millonarios Eso es todo por hoy cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados Nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!